¡Suscríbete! Hay que comentar que en el caso de jugadores las faltas técnicas para la acumulación cuentan como faltas personales, por lo tanto es la tercera falta personal de Facundo Campazo y los tiros libres para Robin Benz. No es así en el caso de los entrenadores, Amaya, ya lo sabes, a la segunda a vestuario se va un entrenador. Bueno, pues corrijo, estaba yo equivocado. Estaba convencido de que era así, Amaya, pues Facundo Campazo, de camino de vuelta a Madrid, me estudio el reglamento, Amaya. No pasa nada, pasa nada. 72-73-58. Mira, le agradecemos a Nacho Suárez la información que dice que desde hace un par de años dos técnicas a un jugador suponen...